Libra Tarot que viene en junio 2023, vamos a saberlo justo ahora, no olvides darle like para más contenido. Si tú estás aquí probablemente te han traído mis guías espirituales porque hay algo que debes escuchar, ¿vale? Signos de Acala y fecha que te regalan el día 12 de junio o quizás 12 días después de ver este video. Signo principal, Aries, aparece Escorpio y finalmente Sagitario. Las letras iniciales para ustedes pueden coincidir con el nombre o el apellido de la persona con la cual van a tratar, se van a ver o probablemente puedan suceder cosas entre ustedes durante el mes de junio. La letra V, la letra M, la letra F y la letra A. Mensaje general del tarot para ustedes. Libra, junio, justicia, a tu favor, la estrella, en contra, muy bien. La justicia tarda pero llega. Tarde o temprano cada persona recibe su merecido y en este caso tú mereces muchas cosas buenas, bonitas y es lo que te trae junio. Te trae una recompensa a tanto sufrimiento, a tanto esfuerzo, a tanta cosa que has vivido en los días pasados. Ha sido un año difícil y complejo para la mayoría de los signos de Libra, pero siempre se han mantenido estables. Al final de todo han podido superar y han podido lograr muchas metas y muchos propósitos, para lo cual la vida te va a compensar o te va a recompensar ese esfuerzo. Es un mes donde hay que tratar de pensar más en el futuro que en el propio presente. ¿De qué te quiero hablar? Que hay que saber tomar decisiones que no vayan a afectar nuestro futuro o nuestra visión del mundo. A tu favor que vas a estar muy relajado, que vas a estar muy desapegado a las cosas, que vas a estar muy tranquilo, que de hecho no vas a querer tratar mucho con gente en el área sentimental y que sobre todo no vas a querer que nada ni nadie perturbe tu paso, tu tranquilidad. La carta de la estrella también podría estar representando en este momento aquí para muchos de ustedes amistades nuevas o encuentros con muchas personas que fueron amigos o amigas tuyas anteriormente. ¿Qué más sale aquí? Aparece la carta del 7 de copas como carta en contra y es que quizás algo se te puede estar saliendo de las manos. Por allí quizás hay un problema grande en el área académica o laboral que se puede salir de tus manos. Es por eso que en junio así tú veas lo que veas, pase lo que pase, no digas absolutamente nada, no ves tu opinión, no comentes nada. De hecho el tarot dice que si puedes mantenerte en silencio ante la situación que lo hagas para que no te involucres en problemas más adelante. La carta del mago dice que será un mes bastante activo, un mes donde la gran mayoría de ustedes tendrá muchas cosas por hacer, muchas metas y propósitos, sin embargo vas a poder hacerlo absolutamente todo. Dice que si quieres empleo para este mes, el primero de junio enciendas una vela de color verde y que la enciendas más o menos de 12 de la noche a 12 del mediodía. La carta del 10 de báculos, veo muchas deudas para muchos de ustedes y sobre todo dice que hay que aprender a ahorrar, que en el mes de junio 2023 pudieras estar necesitando mucho dinero o pudieras estar un poco colgado o colgada con deudas. Por lo tanto aprende a ahorrar y por favor no te metas en más deudas, dice el tarot. Respecto al área sentimental, la carta del 5 de espadas, veo un libra que se cansó de esperar y por lo tanto ya no quiere pelear ni luchar por nada. El libra se ve muy tranquilo y relajado en el mes y esto hace que la otra persona o la situación de la persona que te hirió sea quien durante el mes esté quizás buscándote el lado o buscando de una otra forma acercarse. Por eso quizás la carta marcaba la carta del inicio de la justicia, que cada quien tiene lo que merece y cada quien recibirá un poco de su propia medicina. La carta del caballero de oros, alguien te va a oír a buscar a tu casa o te va a llamar que quiere verte para conversar contigo. Estos serán los primeros 10 días del mes de junio. El mensaje en el amor es la carta de las de oros. Veo nuevas oportunidades y reinicios. Veo que comienzas de cero en una situación sentimental. Solteros y solteras, luego de un periodo largo y difícil de aceptación, de culpa, de negación, de tristeza y demás, te reconstruyes. Luego de que la torre se derribó, luego que caíste, luego que sufriste abajo la caída, el golpe y demás, dice que reconstruiste tu corazón, tu mente, tu paz, tu armonía, tu confianza. Y que ahorita mismo estás puesto o puesta para situaciones nuevas. Es muy probable que estés ya hablando, chateando con personas, conociéndote con personas, teniendo cita con personas, refugiándote en otras. Y esto es maravilloso porque dice que poco a poco te has ido sanando y te has ido curando. Veo en específico una persona que hace parte de tu grupo de amigos o que ahorita mismo figura como amigo o amiga tuya, que en realidad gusta de ti. Al parecer pudieran estar empezando algo bonito para lo que es el mes de junio 2023. Respecto a las personas que tienen a alguien especial ahorita mismo o probablemente están pensando o preguntando por alguien, habla mucho conflicto en junio. Siento que no se entienden. Siento que el uno le tira al otro. Siento que de pronto el uno culpa al otro. Y quizás por eso es que las cosas no fluyen como deberían fluir. Y de hecho esto es un poco negativo para la conexión, para la relación. Porque aparece la carta de las espadas y dice que en vez de solucionar hay corte. Es muy probable que Libra se aburra de la forma de ser de una persona, de la actitud de una persona. Y por lo tanto decida distanciarse, decida alejarse o por el contrario prefiera dejar las cosas quietas así como están. Y sea la otra persona quien tenga que buscarle. La energía tuya en el mes de junio va a estar muy chill y muy relajada. Muy no me interesa nada. Y las demás personas serán las que estarán buscándote. Y siento que es justo contigo porque quizás eres tú el quien siempre estuvo esperando que te buscaran y nunca lo hicieron. Las parejas veo pasiones, amores, pero también veo tentaciones. Dice que sale la carta de la justicia divina y te ponen a prueba tanto a ti como a tu pareja. Y tendrán que pasar la prueba. Sin embargo siento a las mujeres un poco más débiles en la prueba que a los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque las damas están un poco cansadas o agotadas de la relación. Parece que no está marchando bien algo específico y de pronto por eso se pueden aburrir. Sin embargo el amor puede con todo y quizás al final logren salir ilesos de esta prueba que les van a poner en la parte sentimental. Exparejas. Yo te veo tranquilo y tranquila ya lo que respecta con la expareja. Sobre todo porque aún guardas cariño o afecto o sobre todo porque aprendiste a sanar aunque nadie te pidió disculpas. Siento a un Libra muy sensato. Siento a un Libra muy maduro. Siento a un Libra muy sereno y tranquilo. Y sobre todo un Libra que sabe que es lo que no va a volver a permitirle a nadie. Siento que entregaste mucho. Que viste lo mejor de ti en una relación. Y lo único que recibiste fue traiciones y dolor. Y el tarot es muy claro y dice ahora es el tiempo en el que yo te devolveré todo lo que tú pasaste. Todo lo que tú sufriste. Mucha fuerza querido Libra y aunque duela y si es necesario priorízate a ti mismo por encima de cualquier persona. Porque al final nunca nadie lo hará sino tú mismo. Trabaja en ti y sobre todo trabaja en confiar en los demás. Pues las demás personas no tienen la culpa de los sucesos que han pasado anteriormente en nuestras vidas. Eso es todo lo que tiene para ti el tarot. Te veo la próxima semana con más predicciones si mi Padre Celestial y los ángeles me lo permiten. Te quiero mucho Libra. Dios te bendice. Chao, chao.